Hola socio, bienvenido a este nuevo video tutorial donde te voy a enseñar cómo solicitar tu tarjeta Pioneer, pero no es una simple solicitud, la clásica como se dice, sino que se trata de solicitar nuevamente la tarjeta de Pioneer porque la que tenemos ya ha caducado, ya ha vencido. Entonces vamos a ver cómo se hace todo esto. Ingresamos a la página oficial de Pioneer o Pioneer o como le quieran llamar y van a iniciar sesión con su cuenta. Y en este costado donde dice Username van a escribir su correo electrónico y su password de su cuenta de Pioneer. Y hacemos clic en Sign In. Listo, ahora que hemos iniciado sesión, vamos a hacer clic en donde dice su tarjeta ha expirado. Ok, hacemos clic aquí en este mensaje que nos aparece en nuestra cuenta. Y a continuación llenamos el formulario siguiente. Vamos nosotros a escribir nuestro número de tarjeta. Para eso debemos disponer de nuestra tarjeta Pioneer que ya ha caducado, que se ha vencido, la debemos disponer a mano. Aquí vamos a ingresar el número. Entonces el número es 5300, etc, etc, etc. Cada uno escribe su número. Aquí abajo escribimos nuestra contraseña actual de nuestra cuenta Pioneer. Aquí abajo nuestra fecha de nacimiento. Y aquí donde dice su tarjeta será enviada a... Escribimos pues nuestros nombres, apellidos. Eso no va a cambiar, eso no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra dirección. Entonces, si hemos cambiado de domicilio, simplemente aquí en dirección escribimos el domicilio actual para que ahí nos llegue la tarjeta Pioneer. Entonces borro lo que está aquí y procedo a escribir mi domicilio actual. Y aquí nos dice que hemos superado la longitud máxima del campo dirección, que solo son 40 caracteres. Entonces nosotros vamos a seleccionar parte de esta dirección y lo vamos a poner en el casillero número 2 que dice dirección. Listo, ahora que ya hemos escrito nuestra dirección, en ciudad colocamos nuestra ciudad y en estado pues colocamos... Bueno, aquí la única opción que nos da es estados no americanos. País lo dejamos aquí. En código postal, aquí vamos a escribir el código postal de nuestro distrito. Para eso vamos a ingresar a internet, vamos a colocar ahí el nombre de nuestro distrito, provincia, región y país. Y nos va a aparecer un listado del código postal. Nosotros lo vamos a seleccionar y voy a colocar aquí. Yo ya sé cuál es mi código postal, así que simplemente lo coloco aquí. Y voy a hacer clic aquí en acepto la política de privacidad y las cookies. También marco lo que dice estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Y también marco lo que dice estoy de acuerdo con la política de cookies. Y hago clic en el botón que dice emitir tarjeta. Y nos dice su tarjeta ha sido reeditada exitosamente. Hace unos minutos solicitamos nuestra tarjeta Pioneer. Y bueno, nos acaba de llegar un correo electrónico. Esto ha sido más o menos 10 minutos después. Y en este correo electrónico que nos va a llegar, nos dice que nuestra solicitud para obtener la tarjeta ha sido aprobada. Y nos da aquí la fecha de llegada, que en este caso será entre el 12 de junio al 21 de junio. Nos dice que no se va a proporcionar ninguna información adicional de seguimiento del envío. Pero que podemos iniciar sesión en nuestra cuenta Pioneer para realizarle un seguimiento al estado de nuestra tarjeta. Cuando nosotros recibamos la tarjeta, dice que debemos de asegurarnos de activarla para que puedas acceder a tus fondos. Ok, entonces básicamente el primer paso que hemos hecho es solicitar la tarjeta. Pero no nos va a llegar ningún correo ni nada hasta que el equipo de Pioneer nos apruebe la solicitud de emisión de reemplazo de nuestra tarjeta. En este caso ya está aprobado, entonces ya es oficial y nos debe llegar nuestra tarjeta entre el 12 de junio al 21. Y eso sería todo amigos, con esto concluyo y tengan un excelente día. En verdad, cuídense, un abrazo grande, chao chao.